Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con cucharas de cualquier color y en cualquier situación. Pero por supuesto no podemos comenzar el video de hoy sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Los objetos cotidianos como los cubiertos que usamos a diario adquieren gran significado cuando soñamos con ellos. Ya sean cucharas o tenedores, su apariencia, tamaño y otras características son determinantes a la hora de interpretar el sueño. Situaciones en las que observamos cucharas antiguas, muiertas de tierra, de plástico o en la basura podrían tener un significado positivo o negativo dependiendo de la circunstancia. Presenciar dentro del mundo de los sueños un cubierto como la cuchara es una excelente señal. Indica que en nuestra vida se acerca una temporada de abundancia y riqueza. Es decir, no nos faltará alimento en la mesa y la entrada de dinero aumentará. Además, también simboliza un buen augurio dentro del área laboral y círculo social. Si la cuchara está hecha de materiales como la plata o la madera, entonces se nos avecina una oportunidad positiva que cambiará nuestra vida. La cantidad de tiempo que tenga nuestro cubierto será contundente para darle el significado adecuado a cada situación. Al soñar con cucharas antiguas, es señal de que tendremos mala suerte en los próximos días. Debemos vigilar y ser muy cautelosos a la hora de realizar movimientos y tomar decisiones financieras, ya que podríamos perder grandes cantidades de dinero si no prestamos atención a las acciones y medidas que tomamos. El tamaño de los objetos también influye en el significado de los sueños, independientemente de si son cucharas antiguas o de materiales como plata, madera o plástico. Soñar con cucharas pequeñas significa que somos personas con altos niveles de timidez. Nuestra autoestima se ve afectada debido a que creemos que los pensamientos de las demás personas nos afectarán. Nos sentimos muy intimidados en nuestro entorno y con quienes nos rodean. Es necesario tomarse tiempo y no darles mucha importancia a las opiniones negativas de otros. Cuanto más pequeñas sean, mayor será nuestra incomodidad dentro de nuestro círculo de amistad y área laboral. Los materiales como el plástico representan la sencillez y simplicidad de nuestro ser en los sueños. Soñar con una, ya sea pequeña o grande, indica que no debemos ser exigentes con los trabajos esporádicos que nos surjan, ya que ganar un dinero extra siempre es útil para pagar una cuenta o costear algún pequeño gasto. La riqueza se refleja en las cosas más simples y sencillas. Por otra parte, la suciedad siempre se ha visto representada como un imán del mal augurio y mala suerte. Al encontrar muchas cucharas en la basura, determinará que estamos obteniendo algo de personas a las que no deseamos. La mala intención también se hace presente, ya que las cosas que nos van a regalar no son con objetivos buenos. Debemos tener precaución con nuestra comida si soñamos esto, ya que podrían estar en mal estado y no nos daremos cuenta hasta que revisemos el alimento que vamos a consumir. Las acciones que realicemos con los cubiertos serán definitivas para saber el verdadero significado del sueño que tuvimos. Cuando realizamos la acción de recoger cucharas, significa que somos personas muy serviciales. Poseemos la capacidad de dar todo por nuestros seres queridos y familiares sin recibir nada a cambio. El sentimiento de amor se torna muy fuerte dependiendo de la cantidad que podamos recoger en el sueño. Si en el sueño, después de recoger muchas cucharas las procedemos a regalar, entonces la interpretación pasa a ser relacionada con la bondad, así como nuestra riqueza interna. Regalar cubiertos dentro de los sueños refleja que somos personas que podemos dar cosas valiosas por el beneficio de algún ser querido. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy, pero por supuesto no puedo irme sin antes recordarte que si todavía tienes alguna duda o algo que quieras decirme al respecto, me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!